Sobre una puerta de madera se lee el título en letras blancas. Como lo soñamos. Smart TIC Incluyente, una categoría del Ministerio TIC en Smart Fims que promueve la apropiación y la creación audiovisual con la tecnología. Yo quiero invitar a todas las personas a que ya nos quitemos de la mente ese estereotipo que tenemos sobre la población con discapacidad, ya no más lástima, ya no más pesar. Todos tenemos las habilidades y las capacidades para hacer parte de grandes proyectos. El corto ganador recibirá un premio de 25 millones de pesos. Revisa las condiciones en smartfims.com.co. Tienes hasta el 15 de octubre para inscribir tu proyecto. Que en cinco minutos nos describan las mejores iniciativas, que de alguna manera todos nos sumemos y seamos unos actores desde el punto de vista de la inclusión. Todos somos capaces, todos podemos, y que los límites solo están en la mente de cada uno. Bienvenida. Smart Fims es el primer festival de cine hecho con celulares que nació en Colombia y con un formato que lo hace único en el mundo. Es un festival que permite la democratización del cine, que todo el mundo lo pueda hacer y que todo el mundo lo pueda ver. Que realmente es una posibilidad de mostrarle al mundo que las discapacidades no son discapacidades, que realmente simplemente son, o sea, las discapacidades uno mismo se las impone. No, contentos, totalmente contentos. Yo y con mi gente que está aquí presente, pues nosotros también estamos contentos y orgullosos con el cortometraje que estamos haciendo. Bienvenidos todos a que desde cualquier discapacidad que tengamos y de cualquier tipo de persona se pueda presentar y nos muestre de a qué está hecho su corazón.